¡Hey! ¿Qué pedo bien? Yo soy Drip del Gorila Soviético. Dos cosas súper rápidas antes de comenzar el video. Simplemente te pido que por favor te suscribas al canal si aún no estás suscrito. Y por favor, si vas a comprar un control de nivel profesional al mejor precio y con mejor calidad en el mercado, Scope Gaming es la mejor opción para ti. No se olviden utilizar el código PATO para mayor descuento y ahora sí, comenzamos. Existen bastantes versiones de consola actualmente. Por obviedad, algunas tienen una mayor gama, otras simplemente es mero adorno. Pero aún así, la diferencia entre cómo nos corre el juego a cada uno de nosotros se da a ver en muchas ocasiones. Por ello es que se me ocurrió este video. Cabe aclarar que aún cuando el título es completamente entendible que qué consola es mejor para jugar Fortnite, mucha raza no lo va a comprender o simplemente se lo va a pasar por un oído y le sale por el otro. Pero bueno, aclarando. PC obviamente es la madre maestra de todo el gaming porque ahí corren los juegos con facilidad. Obviamente algunos que otro juego no está optimizado, pero mayormente está para un nivel profesional el jugar en PC. Sobre celulares, hoy no hablaremos porque hay muchos modelos, muchas gamas y pues por obviedad, como ya les mencioné, PC tampoco entra porque requiere hablar sobre especificaciones que tenemos que tomar más a fondo. En dado caso, hablemos de atrás hacia adelante chicos, de la consola menos optimizada, digámoslo así, para correr Fortnite hasta la mejor. Entonces, primero, hablemos sobre Nintendo Switch. Nintendo Switch obviamente en su modelo normal está bastante bien para jugar Shield. Obviamente tiene muchas dificultades. Tienes que analizar que el juego, si es que quieres jugar u optimizar mejor tus jugadas, tiene que ser de una manera más Shield, un poquillo más Smooth, para que no sufras esa caída de cuadros que de repente sucede cuando no te estás enfrentando a nadie, pero aún así se ve horrible. Pero hablando de Nintendo, entre Nintendo Switch normal y Nintendo Switch Lite, obviamente el modelo normal es un poquillo mejor que el Lite. Y te diré por qué, no nada más es hablar por hablar. Porque para empezar, el modelo Lite no se puede compartir con un televisor. Lo que hacía su compartibilidad con un televisor era reescalar los 60 FPS que te da una Nintendo Switch, que normalmente en el modo portátil te da solamente 30, pero como les digo, esto es reescalado. Además, que a mucha raza que disfruta de esta consola, le incomoda que Switch Lite no tenga vibración por sí mismo. Pero eso ya es cuestión de gustos de cada uno de ustedes. Como les mencioné, el Nintendo Switch en su versión normal puede reescalar los 60 FPS al conectarlo a un monitor o un televisor que lo soporte por vida. Además de contar con la opción de poder separar los Joy-Cons de la misma consola. Esto haciendo un poquillo mejor su versión normal a la Lite. Pero como les digo, es cuestión de cada uno. Y solamente estoy mencionando los beneficios al jugar Fortnite. No tiene nada que ver con qué consola sea mejor o preferencias de cada uno. Ahora bien, los modelos básicos de Xbox y de PlayStation se encuentran en similitud. Debido a que ambos tienen diferentes funciones, las cuales los hacen especiales a su manera. Lamentablemente, al menos en lo personal, colocaría el Xbox One en su versión normal, en la edición básica, como un puesto anterior al PlayStation 4 también en versión normal. Debido a que como es la primera versión de este dispositivo, de esta consola, no viene con muchos aditamentos y no soporta al menos el formato actual de Fortnite. Anteriormente, Xbox era de las mejores opciones para correr Fortnite. Pero al paso del tiempo, mientras el juego se fue optimizando a un nivel más competitivo, esta consola quedó un poquillo atrás. En dado caso, lo que le beneficiaría ahora a los usuarios de un Xbox normal sería el precio de la misma si es que la quieres adquirir. Pero a comparación del PlayStation 4, que siento que es un poquillo más rendidor, el único problema es que tiene una capacidad similar a la de la Xbox básica, porque corre Fortnite de una manera un poquillo mejor que la Xbox. Aún así, tiene mejor rendimiento. Y al momento de que estás enfrentándote a una persona, no tiene tantas caídas. Pero si quieren hablar sobre calidad, precio y de eso se tratará el top, la Xbox One S o la Xbox One S sería la mejor consola actual debido a que está a un precio bastante similar a los modelos originales de PlayStation y también de Xbox, pero con una mejor calidad tanto en fluidez de imagen como también en rendimiento a la hora de jugar Fortnite. Convirtiéndola además en una excelente opción para las personas que tal vez no quieren jugar muy chill, pero tampoco esperan un nivel competitivo a full. Obviamente las consolas, y me duele tener que decirlo, tal vez en un futuro sea así, tal vez no, no están optimizadas para un nivel competitivo de un juego del tipo de Fortnite, porque necesitan muchos recursos con los cuales no cuentan ninguna de las consolas actuales en el mercado. Pero de cualquier manera, vayamos a ver cuál es la mejor consola actualmente para jugar Fortnite de las modelos de gama alta, digamosle así, entre PlayStation 4 Pro y Xbox One X. Pues verdad, para empezar, en principio yo tenía la Xbox One de modelo normal, pero en dado momento empezó a freírse, cayeron varios rayos aquí en su casa y pues la verdad ya se descompuso. Entonces me vi en la necesidad de comprar otra consola y la verdad me vi en la necesidad de analizar cómo lo haría, si comprar otra Xbox One o una Xbox One S o una X de una vez, que obviamente el gasto iba a ser un poquillo más grande, pero esperaba que estuviera mucho mejor. Obviamente en calidad visual me llevé una sorpresa porque los juegos se veían hermosos, ya contaba con un televisor 4K, así que pues fue cuestión de nada más conectar y disfrutar de los juegos en general. Pero aún así, a nivel de juego, al menos en rendimiento, no era lo mejor en Fortnite, debido a que sí me iba mucho mejor que en los modelos S o en el modelo original, pero al final de una partida de arena o al menos en un combate bastante fluido, cuando hace tear party por cualquier lado, tiene un pequeño problemilla de caída de cuadros que no es tan común como en los modelos S o en modelo original, pero aún así afecta. Como modelo está perfecto a nivel visual, la verdad que sí, en otros juegos no te ves afectado por ese problema, debido a que no requieren tantos recursos o no requiere tanta capacidad de la misma consola como lo necesita Fortnite. Por eso es que pues yo me voy un poquillo más por Xbox, porque al menos muchos de los juegos que por juego valga la redundancia, se optimizan mucho en lo visual y eso es lo que disfruto más últimamente. En dado caso, adoro la manera en la cual se ve el juego en Xbox, pero aún así y ya comparándolo y dándoles el punto definitivo, ¿cuál es la mejor consola para Fortnite actualmente? Está Stadia. Stadia... no, no, no jueguen. El mejor consola actualmente para jugar Fortnite es PlayStation 4 Pro. Y aquí tal vez haya un gran debate debido a que la capacidad técnica de Xbox es un poquillo superior a la de PlayStation, pero en lo que concierne a Fortnite, PlayStation va un poco mejor en cuanto a rendimiento y a finales de partida del mismo juego. Debido a que, y esto no lo digo por preferencias ni por nada, sino que cuando jugaba con Pato, él iba un poquillo más fluido, no se le caían tanto los cuadros y esa era mi comparativa en muchas ocasiones, que se supone que mi consola debería de ser un poco más potente que la suya, que era el modelo mejor de PlayStation, y la mía que era el modelo mejor de Xbox, pero en dado caso le iba mejor a él. Obviamente, esto no quiere decir que es una consola mejor una que otra, que Nintendo Switch es la peor del mercado, no, claro que no. Solamente le estoy diciendo esto a nivel técnico de Fortnite. No tiene nada que ver sobre qué consola en general es la mejor, cuál es la que deberías comprar, cuál es la que tiene mejor exclusivas, nada de eso. Estamos hablando desde un punto totalmente neutral y analizando las consolas, pero solamente para Fortnite. Ya diferentes juegos aprovecharán mejor el sistema operativo de cada una de las mismas consolas. Cada uno de ustedes tendrá que elegir con cuál se van, pero al menos en cuestión de lo que es Fortnite, PlayStation 4 Pro, corre un poquillo mejor al momento de finales de partida. Si ustedes disfrutan más los gráficos, la portabilidad de la Nintendo, que es un poquillo menos cara y más sano para el bolsillo, una versión media, una versión estándar de las mismas consolas, está perfecto. Y es más, si tienes la capacidad monetaria para tener todas o al menos más de una consola, ustedes mismos pruébenlo, díganmelo en la parte de los comentarios. Y por sus preferencias, ya queda de cada uno cuál es mejor para ustedes. Además, que hay que analizar que una consola, porque en ocasiones es el gasto de nuestros padres, es el gasto o ahorros de cada uno de ustedes para comprarse otra o poder comprarse otro juego, con cuál de las compañías disfrutarían más este viaje, que son los videojuegos, porque disfrutan títulos como RPGs, shooters, tal vez la compartibilidad que tienen unos juegos y otros, y también con qué o con quienes juegan regularmente. Si es que tienen amigos con los cuales puedan compartir momentos en una plataforma y en otra, si es que ustedes ya llevan más tiempo, como es el caso propio con Xbox o con PlayStation, con Nintendo, ustedes arriesguense. Solamente estamos hablando sobre Fortnite en esta ocasión. Ustedes me dirán cuál es su consola favorita, por favor, en la parte de comentarios. Siempre procurando que esto sea una comunidad sana, con respeto hacia cada uno de ustedes, por la opción que tomen, o bien por su preferencia, debido a que cada uno tiene una manera distinta de pensar, de cómo disfrutar de los videojuegos. Y eso es lo que hace una comunidad tan sana como lo es la del gorila soviético. Por el video de hoy ha sido todo, chicos. Muchísimas gracias. Esperamos que este año arranquemos con todo en todas nuestras redes sociales. Si no nos sigues, síguenos por favor en Twitter, en Facebook, y también a mí en Instagram, que me harías un gran favor. También te dejo mi canal de Twitch. Regularmente estoy ahí todos los días. Últimamente me he ausentado un poco debido a las vacaciones, el estado en el cual me encuentro de salud, pero aún así, chicos, espero que por ahí se la pasen en alguna ocasión. Muchísimas gracias. Espero que a ustedes sean de regreso a clases, que me parece que para el momento de que vean este video, muchos de ustedes ya estarán en la escuela, y que les vaya de lo mejor. Y nos vemos hasta la próxima. Yo soy Trip del Gorila Soviético. Bye, bye. Chau.